Actualizamos información con esa operación antiterrorista contra el denominado Estado Islámico y dos personas detenidas. Nos amplía esta información Laura Madrid. Sí, qué tal, buenos días. Han sido detenidos en Oviedo y en San Sebastián. Una de las personas es de origen marroquí, nacionalizada española y con domicilio en Gijón. La otra es un hombre de nacionalidad marroquí, residente en San Sebastián. Los dos eran piezas clave en el entramado propagandístico y de captación de Daesh y desarrollaban una intensa actividad a favor de la misma, publicitando, adoctrinando, enalteciendo su ideario y alentando e incitando a la Comisión de Actos Terroristas. Según un comunicado del Ministerio del Interior, los detenidos estaban plenamente integrados en la estructura de Daesh tras su adhesión voluntaria asumida y convenientemente publicitada a través de las redes sociales. El detenido en Asturias había divulgado a través de las redes su jura de lealtad al califato y solicitaba a todos sus seguidores que se unieran a ese juramento. Los contenidos divulgados estaban perfectamente diferenciados. Unos eran claramente propagandísticos y otros extremadamente radicales, de una crudeza además demoledora. La detención de los individuos ha supuesto la neutralización, según Interior, de dos activos militantes del aparato propagandístico y de captación implantado por Daesh para la divulgación de contenidos yihadistas y la captación de nuevos miembros.